Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando un poquito de los jugadores de la semana como ustedes saben, todos los lunes la NBA premia a dos jugadores, uno de cada conferencia en este caso, los premiados fueron ni más ni menos que Brandon Ingram en la conferencia, o este, Ingram la verdad que capaz que pasó medio desapercibido pero la rompió en este último tramo de partidos 31,3 puntos por encuentro, 6,3 rebotes, 10 asistencias de promedio con récord de 3 a 0 para el equipo de Pelicans que lleva 4 victorias de manera consecutiva mientras que de parte de la conferencia, en este caso este, Shailen Brown también muy merecido el Shailen Brown enmascarado la rompió toda, 31,7 puntos, 8,3 rebotes, 3,7 asistencias y también en este caso récord de 3 a 0 para un equipo de Boston que viene en pleno crecimiento la verdad es que ambos se lo merecen, a decir verdad, grandes participaciones para ellos a lo largo de la semana y las felicitaciones por supuesto, recontra merecido el premio por otro lado, pasamos a la situación de la NBA del día de hoy curiosamente a Luka Doncic que ayer le habían pitado una falta técnica en el día de hoy se la quitaron raro, la verdad, raro, sinceramente no es algo que suele darse muy habitualmente pero ¿por qué se la quitaron? porque esa falta técnica que le pitaron el día de ayer acarreaba suspensión al llegar a la número 16 es un partido de suspensión de ahí en más cada dos partidos te van suspendiendo le pasó a Draymond hace poquito, le pasó también a Dylan Brooks hace poquito los equipos reclaman habitualmente a ver si le quitan esa falta pero nunca sucede ¿no? pero bueno, con Luka se ve que se hizo una atención especial no sé por qué, realmente es raro la verdad que es raro, yo pensé que no se la iban a quitar esa técnica pero sí, se la quitaron por lo que Luka Doncic en el día de hoy puede ser de la partida contra el equipo de Indiana Pacers hablando un poquito de esto Rick Carly, entrenador justamente del equipo de Indiana Pacers rival de Dallas y de Luka en el día de hoy dice que a Luka lo golpean prácticamente todas las jugadas dice, lo he visto de cerca yo además, dice, estoy liderando la liga en faltas técnicas para los entrenadores así que bueno, simpatizo un poco con los desacuerdos respecto a los oficiales, a los árbitros la verdad que estuvo de su lado un poquito curioso también ¿no? porque bueno, lo va a enfrentar esta noche pero en Indiana ya no se juega tanto capaz que si Indiana se jugara un poquito más sería diferente la cuestión pero bueno, Carly como que empatizó un poquito con la situación de Luka Doncic el que no empatizó tanto y se rió un poco fue justamente Draymond Green Draymond Green se rió un poquito lo puso en su cuenta personal de Instagram dice, soy un gran fan de Luka decía, pero esto es muy gracioso la verdad es que a mí me sorprendió también debo confesar a mí me sorprendió también porque realmente, o sea hemos visto otras situaciones de esta índole y no suele darse esto pero bueno, Dallas está premiado está claro que a la NBA le gusta tener a las estrellas en cancha y va por ahí la cuestión la verdad que claramente va por ahí claramente si no era Luka el que llegaba a esas 16 técnicas y en vez de ser Luka era, no sé Christian Wood o Dwight Powell no había ninguna chance de que le sacaran esa técnica pero la NBA se maneja como se maneja y es lo que hay, qué sé yo uno no deja de sorprenderse es un poco sorprendente pero al mismo tiempo no sorprende del todo porque uno ya sabe cómo es esta cuestión un poquito injusta pero bueno, las estrellas son las mismas de otra manera por otra parte hablando en general de la situación de Dallas Tim McMahon aunque es obviamente un periodista muy ligado al equipo de los Mavs comenta sobre la situación dice, suenan las alarmas y dice, la razón por la que hicieron el canje de Irving fue un movimiento desesperado porque el equipo no estaba funcionando de la mejor manera y bueno, se desesperaron y hicieron ese movimiento Kidd lo quería Luka lo quería estaba muy frustrado porque los Mavericks eran mediocres se sentía miserable y este, ahora día de hoy es más decepcionante todavía la verdad es el equipo probablemente más decepcionante de la NBA la realidad es que sí no ha hecho las cosas bien este equipo de Dallas de ninguna manera a ver si logran cerrar la temporada de una manera un pelín así por lo menos mejor y cerrar medio decentemente esta situación por otra parte también importante esto todo lo contrario a lo de Luka Joel Embiid no va a jugar esta noche se esperaba que sí la verdad pero Embiid no va a jugar finalmente esta noche juega el equipo de Philadelphia a contrario y más ni menos que Denver Nuggets nos quedamos con ese duelo ¿no? entre posibles MVP cosa muy triste la verdad y da mucha pena Embiid estuvo hablando hoy todo el día respecto a a esta cuestión del MVP y todo esto habló sobre las estadísticas avanzadas que obviamente es una es un dardo directo a ni más ni menos que Nikola Jokic es un dardo totalmente directo las analíticas no tienen no hacen sentido alguno dice puedes hablar de Anel si es todo lo que quieras cuando tienes a algunos muchachos en la liga la prueba de la vista te dice que no son buenos defensivamente pero en los análisis te dicen que son los mejores defensores ahí es cuando tiene ningún sentido esto es un dardo claramente que le tira a Jokic está obsesionado es muy pesado a mi gusto perdón los fanáticos de Philadelphia yo entiendo todo pero es un poco pesadito la verdad o sea dejá, soltá soltá un poquito es muy bueno Jokic o sea no hace falta que le pegue todo el tiempo porque además es muy gracioso porque del otro lado Jokic nunca dice nada Jokic le interesa absolutamente nada ustedes recuerdan que Jokic cuando recibió el MVP no estaba ni en la NBA o sea estaba en en su país estaba en Serbia y lo recibió andando a caballo o sea lo agarró en alguna foto así lo metió para adentro y ya está ya fue o sea le importó absolutamente nada y en vida es como que tiene una mala sangre respecto a esto es como que todo el tiempo todo el tiempo es una obsesión que ya está que suelte un poquito y hablaba también respecto al MVP y al hecho de no hacer estadísticas que también es un poquito un dardo a Jokic o a quien sea dice me está saliendo a mí naturalmente incluso contra los Bulls el 22 de marzo podría haber aumentado fácilmente estadísticas si hubiera querido pero no me importa dice podría haber regresado fácilmente y obtener un triple doble y asegurarme de seguir buscando el título de goleador o mantener la recha de 30 puntos pero la verdad es que no me importa ahí sí que puede llegar a tener un poco de razón pero bueno la verdad es que nos priva en este caso Joel Embiid de un duelo entre él y Jokic obviamente en su momento en Filadelfia ya tuvimos ese duelo y realmente Embiid quedó muy bien parado era la revancha como para ver en cancha del equipo de Denver como se daba la situación y lamentablemente nos quedamos sin esta cuestión y lo dice en este caso Kendrick Perkins no suelo poner en este tipo de videos las declaraciones de Perkins porque la verdad va a dar un poco igual es una persona simplemente que habla pero en este caso tiene un poco más de gracia lo que dice porque Perkins va a votar para el MVP es uno de los que vota tiene un voto de prensa digamos para el MVP y dice Joel Embiid está esquivando el humo dice no puedes quedarte fuera de este juego dice no puedes cuando se trata de estos enfrentamientos yo tengo un voto para el MVP dice Perkins y yo voy a recordar este momento dice Perkins y si la verdad es que si tiene toda la razón ojo con esto porque puede cambiar un poquitito el panorama del voto por el MVP porque los votantes se van a acordar de este día en el que Embiid no le dio la revancha a Jokers justamente en ese duelo el otro día si lo hizo Giannis por ejemplo y bueno jugó bien Giannis ganó Denver igual de buena forma pero la verdad es que lo de Embiid muy decepcionante a mi gusto muy decepcionante pero esta parte siguen un poco las cuestioncitas respecto a el partido de ayer que le gana Patrick Beverly y los Chicago Wills en este caso a los Lakers y Beverly dice algo super curioso dice yo soy una una cuchara dice Beverly soy una cuchara y Billy Donovan me está usando como una cuchara con los Lakers yo era una cuchara dice pero me estaban usando como un tenedor es completamente diferente dice vayan a saber que habrá querido decir no el Lakers jugó bastante Beverly igual el Lakers jugó un montón pero él se queja de que al Lakers no le daban mucha voz no lo dejaban decir demasiado y que era el Lebron el que tenía el mando es normal también la verdad porque Beverly al lado del Lebron claro es complicado si tenés que escuchar a alguien seguramente escuches a Lebron pero bueno se quejaba un poquito de esa situación Beverly y ahora está mucho más contento con con su situación por otra parte y esto me parece bastante triste Malik Billy estuvo hablando en su Instagram personal respecto a su situación comenta en este caso pone un comentario para su hijo dice cuatro años en la tierra y ya has hecho un impacto increíble en mi corazón tu energía tu emoción tu cariño bla 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 un mensaje normal para el hijo que cumplía cuatro años feliz cumpleaños chico le dice y pone un corazoncito por ahí lo normal digamos de una persona respecto a su hijo pero ese post de Malik Beasley perdón se llenó de fans de Lakers insultándolo a él y a la familia cosa que me parece aberrante y lamentable y pone Malik Beasley acá otro post él en su Instagram personal que dice es el cumpleaños de mi hijo y estoy tratando de disfrutarlo obviamente yo quiero meter más tiros eso está claro soy más duro conmigo que nadie es una cuestión de tiempo dice la incarnation pongo todo el trabajo que puedo les prometo que voy a tratar y me voy a enfocar y cuando lleguen los playoffs voy a tratar de hacerlo mejor positivamente sigo trabajando etc etc pero muestren por favor dice muestren algo de cariño a mi y a mi familia porque hay gente que ya le empezó también a insultar a la familia la verdad que me parece muy decepcionante yo sé que no son todos los fanáticos de Lakers que la mayoría seguramente son muy bien pero claro Lakers tiene muchos fanáticos probablemente es el equipo que más tenga junto con Warriors por ahí andan a día de hoy en ratings y esas cosas Lakers si no es uno es dos pero ahí anda y claro cuando tenés mucho fanático tenés mucho tonto también porque eso va de la mano digamos si hay un porcentaje de fanáticos de un 10% que son muy tontos y bueno si vos tenés millones y millones seguramente vas a tener más tontos en la vuelta que si tenés 10.000 pero la verdad que no deja de ser muy decepcionante otra vez lo mismo la verdad es imposible para los jugadores jugar así es totalmente imposible ya le pasó a Westbrook le pasó a Danny Green le pasó a Beverly o sea y ahora a Malik Beasley que jugó 10 partidos que tampoco es que ha jugado especialmente mal o sea Malik está tirando creo que un 34% de triple uno espera que tire 40 38-40 que es un poquito más pero tampoco es que es el desastre más desastre de la historia por más que ha estado un poquito por debajo de las expectativas de estos primeros partidos me parece muy decepcionante la verdad no me sorprende la verdad porque que gente se comporte como imbécil es algo que a uno ya no le sorprende a esta altura pero uno esperaría un poquito mejor sean mejor sobre todo los que hablan un poco así de esa manera y siembran ese tipo de situaciones sean mejor personas por favor porque realmente también o sea es lo mejor para el equipo en sí también porque Malik Beasley el día de mañana va a salir a la cancha y va a salir totalmente nervioso va a salir sabiendo que bueno si no mete triple con consistencia lo van a volver a insultar y a él y van a perseguir a la familia y lo de siempre claramente lo de siempre es imposible jugar así obviamente vas a tirar un triple y te tiembla la mano te tiembla el pulso mucho más de que si tenés a todo el grupo de fanáticos alrededor tuyo apoyándote de otra manera la verdad que no me deja de sorprender reitero pero es curioso ojalá que esto cambie y que sean mejores sin duda alguna por otra parte también interesante esto comenta Paul George que estuvo muy cerquita muy pero que muy cerquita de jugar con Lebron en Cleveland allá por el año 2017 más o menos antes de llegar al equipo de Oklahoma City dice que estuvo muy cerquita de jugar allí también podría haber sido Toronto Boston San Antonio pero dice Paul George en un momento me llaman y me dicen bueno te traspasamos a Oklahoma City yo no lo podría creer no estaba Oklahoma City en situación ahí digamos de ir a por mí era raro pero bueno en ese momento hablé con con Westbrook y empezamos a salir adelante digamos y nos llevamos muy bien y después bueno todo obviamente eso es historia pero estuvo hubiera sido interesante la verdad hubiera sido muy interesante realmente ver un núcleo ahí con Lebron y Paul George creo que hubiera funcionado muy bien creo que hubiera funcionado muy pero que muy bien a decir verdad Paul George es un jugador ideal para poner al lado de Lebron porque defiende y tira como nadie y se sabe generar su tiro y es inteligente creo que hubiera hubieran dado muy bien y si la salud los acompañaba hubieran dado francamente espectacular esa dupla pero bueno finalmente no se dio y quedó ahí por el camino por otra parte de parte de Warriors en el día de ayer realmente como que Klay dio una especie de puñetazo sobre la mesa para todos aquellos que critican mucho a Jordan Poole porque obviamente le preguntaron por eso mira la cara nomás de tristeza digamos y de situación no le gustó mucho la pregunta no le gustó mucho la pregunta y justamente contestaba mirando para atrás y señalando señalando este cartelito justo que dice Champions atrás dice justamente Klay Thompson que porque un reportero le preguntó ¿qué te da confianza de Jordan Poole podrá recuperarse de esto? no sé recuperarse de qué o sea tiró un triple mal nomás y hubo una pérdida que ni siquiera fue culpa de él pero bueno el señalado siempre de Jordan Poole no entiendo bien por qué la verdad no entiendo bien por qué un Jordan Poole que ayer jugó muy bien de hecho y que si no fuera por Jordan Poole Warriors probablemente no hubiera estado ni en partidos en el final no hubiera tenido ni siquiera posibilidad de ganar Warriors si no fuera por todos los puntos que metió Jordan Poole que fueron un montón y dice de Klay Thompson bueno señala al loguito este justamente yo le decía y dice justo eso eso de ahí verón bueno por eso obviamente confiamos en Jordan Poole él fue una gran parte de eso y no le falta razón a Klay Jordan Poole fue el tercer mejor jugador de Warriors campeón del año pasado la verdad es que a veces reitero se ensañan mucho y muchas veces como que buscan un conejillo de indias ahí y no no es tan así la verdad no es tan así pero bueno Klay se los hace saber digamos escuchen a Klay que si hay alguien que sabe obviamente es Klay Thompson ni más ni menos por otra parte también habló el coach Mike Brown de Sacramento Kings respecto a Kegan Murray porque le preguntaron si Kegan Murray era un all rookie digamos ustedes saben que hay un quinteto a final de año que pone a los 5 mejores rookies de la NBA y a los 5 siguientes mejores rookies digamos hay 2 equipos de rookies en el año el primer equipo obviamente es el más importante y dice Mike Brown por supuesto por supuesto es una obviedad que debe estar en el primer equipo de rookie y la verdad es que yo creo que tiene razón porque a ver muchas veces uno se pone a pensar ¿no? y yo me preguntaba ayer a partir de esto justamente en general la NBA da el premio al rookie del año a partir de puntos rebote y asistencia no mide nada más o sea ni siquiera miden mucha defensa nada o sea puntos rebote y asistencia listo hasta ahí llegamos y muchas veces y es lo que decía en este caso Mike Brown este chico Kegan Murray va a romper el récord de mayor cantidad de triples anotados para un rookie en la historia de la NBA que lo tiene Donovan Mitchell ese récord lo va a romper y con mucha tranquilidad porque le faltan 4 nomás y quedan todavía como 6-7 partidos seguramente lo pase y lo pase por bastante seguramente lo pase Kegan Murray por 15-20 triples que realmente creo que es de 188 el récord o 184 una cosa por así que lo vaya a pasar en 15-20 triples lo que sea es un montón es bastante con un margen espectacular y además Kegan Murray es un jugador muy importante un equipo que va tercero en el oeste ¿qué es preferible? meter 50 puntos por partido en un equipo que va horrible no lo digo por nadie en particular sino por muchas veces lo premio de la manera que se dan o es más importante ser un jugador titular y clave en un equipo que va tercero por más que no metas 50 puntos del partido pero que metas 15 pongamos por caso la verdad que es curioso es curiosa esa dicotomía y uno nunca sabe bien qué es lo que premia la NBA porque un año usan un argumento el otro usan el otro la verdad que no lo sé pero claramente Kegan Murray tienen que estar en el primer equipo de rookie el problema claramente aquí es que hay mucha gente para ese primer equipo de rookie hay mucho alero mucho alero mucho interno porque está Walker Kessler obviamente Banchero va a ser seguramente el rookie del año y está Jalen Williams de Oklahoma entonces ahí ya tenés tres y capaz que Kegan Murray se termina quedando fuera o también en este caso puede ser que que Jalen Williams se quede afuera y sería ilógico también porque a Oklahoma le va muy bien la verdad está ahí esa cuestión tenés a Banchero de un lado y Walker Kessler que está en equipos medio malos digamos sobre todo Banchero que no le fue muy bien y que ya está fuera de todo y por otro lado tenés gente que está peleando cosas muy importantes entonces ¿qué vale más? ¿qué se cuenta más? bueno es discutible probablemente es muy pero que muy discutible y también curiosidad increíble o sea esto me pareció fantástico la mascota del equipo de de ¿cómo es? de Sacramento Kings es una especie de culto al rayo unlike the beam ese rayo que ponen allí y el resto de mascotitas ahí arrodilladas y brindando reverencia o sea me pareció increíble la verdad lo vi y no quería dejar de compartir esto porque me pareció sinceramente maravilloso por otra parte Sham Charania abre un poco la conversación de la situación de Dave Lillard y es curioso también dice tienes que preguntarte dice si jugará algún otro partido con Portland no esta temporada en general va a haber conversaciones reales esta temporada baja espero que haya conversaciones reales esta temporada baja y claramente creo yo que las va a haber ¿no? claramente yo creo que las va a haber Lillard se va a reunir con el equipo y van a van a diagramar algo ¿no? conversaciones va a haber veremos si finalmente terminan traspasándolo o no o que sucede con él pero conversaciones claramente va a haber esto ya no da para más otro año más desperdiciado ya está es muy factible que este que hayamos visto el último partido de Lillard con la camiseta de Portland es muy muy factible yo si tuviera que apostar creo que nunca estuvo más cerca probablemente no igualmente no sé diría que casi que 50-50 vas por ahí pero la verdad que nunca estuvo muy cerca Lillard de salir siempre era no o sea siempre Lillard que se quería quedar ahora no sé sinceramente no lo tengo muy claro del todo que puede llegar a suceder por otra parte Marcus Morris no juega en el día de hoy para el equipo de Clippers y es realmente interesante la situación porque estaba siendo muy pero que muy criticado Marcus Morris y otro que está siendo criticado es Tyloo que comenta comenta que en el mes de diciembre perdió como a 7 miembros de su familia y no asistió a los funerales porque Clippers estaban luchando en ese momento o sea desde diciembre hasta esta parte que estamos hablando de dos meses y pico 7 miembros de su familia perdió curioso cuanto menos la verdad para empezar pero que además no haya podido asistir a los funerales porque Clippers estaba luchando y bueno hablé de la situación de Clippers y de todo lo que ha pasado ¿no? Tyloo en este caso bueno una pena realmente por él ojalá que que bueno que todo haya pasado y que su familia de quien más esté bien no puede perder si ha tenido su familia me parece un montón sinceramente pero bueno la verdad es que es curioso el dato de que no haya podido ir a los funerales y todo por lo que estaba pasando Clippers y la verdad es que es tremendo es muy tremendo todo esto por otra parte RJ Hampton dice que tiene una cuenta secundaria en Twitter y en Instagram y en TikTok para defenderse a sí mismo tiene como una cuenta como una cuenta Warner como se llama como le dicen en inglés habitualmente la verdad que es raro sinceramente también es medio medio psicópata un poquito pero dice bueno si no me defiendo yo ¿quién más me va a defender? dice en este caso RJ Hampton por otra parte Udoca genera un cierto interés de Raptors y Rockets me parece curioso la verdad porque Raptors va a echar a Nick Nars o Nick Nars se querrá ir de Toronto si Nick Nars se quiere ir bueno ahí sí que lo entiendo pero de lo contrario me parece curioso The Rockets sí que me parece totalmente totalmente razonable The Rockets sí claramente no ha hecho muy buen trabajo Silas a mí me gusta me parece un buen entrenador y todo pero no ha estado de la mejor manera y claramente es normal que Rockets se vea digamos interesado en este caso en Udoca me parece totalmente normal y vamos a hablar un poquito de los jugadores que no van a estar hoy en cancha porque es interesante también hablar de eso Taurean Prince cuestionable el equipo de Minnesota Timberwolves siguiente Derrick Rose no jugará en esta noche Jalen Branson tampoco esto es más importante obviamente Branson no estará para el equipo de Knicks anoche de hoy Shai cuestionable interesante todo eso también Dragic va a jugar en el día de hoy importante Crowder va a jugar también Kelly Uro está cuestionable para el día de mañana al igual que Gordon Hayward al igual que bueno Terry Rozier en este caso no va a jugar seguro está ya fuera Terry Rozier para el día de mañana Maxi Clever no juega hoy para Dallas importante 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 eso también a ver quien más puede llegar a ser importante por aquí Kuzma no juega esta noche y Bradley Bill tampoco perdón esta noche no en el día de mañana martes más problemas por el equipo de Washington que ya está completamente afuera Malstern en el día de hoy no juega tampoco y Halliburton tampoco tiene suerte o sea si Mavericks no gana hoy sin Halliburton y sin Turner la verdad que no gana nunca más aunque perdió obviamente con Hornets sin sus principales jugadores también las cosas como son Tatum que ayer no jugó va a jugar mañana Marcus Morris lo que le decía Jalen Nowell cuestionable Anthony Edouard cuestionable no juega Carl Anthony Towns no juega porque obviamente no quieren que jueguen partidos consecutivos Afarnesimo no juega hoy también Jeremy Grant tampoco Narch Lillard no juega ninguno de ellos a decir verdad lo normal también digamos realmente ya Blazers ha iniciado la etapa de completo tanqueo así que bueno estos son los jugadores que nos juegan esta noche varios partidos interesantes que tenemos el equipo de Milwaukee visita Detroit lo que decíamos Dallas visita el equipo de Indiana Pacers impresionante ese partido la verdad clave clave totalmente Rocket visita al equipo de Knicks que deberían ganar con cierta facilidad lindo partido entre el equipo de Phoenix y los Utah Jazz juega Aiton importante lo que les decía Philadelphia va contra Denver Nuggets el equipo de Pelicans va justamente contra los Blazers Pelicans debería ganar este partido sin duda alguna Minnesota va contra Sacramento con la baja de Carl Anthony Towns y habrá que ver qué pasa con Anthony Edwards importante partido para ambos si gana Sacramento clasifica automáticamente más allá de todo lo que pase de lo contrario habrá que esperar qué pasa con Clippers y todo eso y Chicago también visita a Clippers en la noche de hoy en Back to Back es una de las pocas veces digamos que visita un equipo que ha jugado contra Lakers después del partido siguiente juega contra Lakers le tocó a Chicago en este caso difícil e interesante partido para ambos también para medir fuerza saber cómo están así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos